Un día decidí lo que haría Con mi vida perdida, no quería seguir De mis caminos llenos de pecado quería salir De esas oscuras y nieblas donde me metí La vida no es como yo creía Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Qué triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia hasta más tu poder Un día, divino Cristo mi vida Una sabana negra, al rinco de mi ser Un día decidí lo que haría Con mi vida perdida, no quería seguir De mis caminos llenos de pecado quería salir De las oscuras y nieblas donde me metí La vida no es como yo creía Nunca supe vivirla, nunca supe vivirla Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Una sabana negra, al rinco de mi ser Alabamos al Señor, hermanos, porque un día tuvo misericordia de nosotros De mis caminos llenos de pecado De mis caminos llenos de pecado